...llevaba anunciándose semanas, pero hoy es el día... ...llega el Black Friday y con él la locura consumista... ...jornada de descuentos que comenzó a través de Internet... ...pero que hoy empapa a todo el comercio... ...incluso a los negocios más pequeños... ...las compras se disparan este año un 20%... ...y muchas son ya en cargos de Navidad. Me gustaría más que la idea fuera española... ...que ya está bien, ¿no? Pero bueno, si es americana y es más barato, ya está. Internet se agota todo súper rápido. Muy buenas noches, seis días después de la muerte repentina... ...del fiscal general del Estado, de José Manuel Maza... ...hoy conocemos la apuesta del gobierno... ...para el que será su sustituto. Es magistrado del Tribunal Supremo, Valentino... ...y se llama Julián Sánchez Melgar. El Consejo de Ministros ya ha hecho la propuesta formalmente... ...así que dentro de dos o tres semanas se hará efectiva... ...porque Melgar cumple con todos los requisitos necesarios. El futuro fiscal general pertenece a la misma sala que Maza... ...fue ponente de la doctrina Parot... ...y en su carrera judicial ha presidido la audiencia de Ávila. Nuevo asesinato machista en España. Ya van 45. Un hombre ha matado a su exmujer en Castellón... ...y después se ha suicidado. El presidente Rajoy ha dicho hoy que toda la sociedad... ...debe estar vigilante ante el maltrato. Lo ha hecho en la entrega de unos galardones... ...donde se ha reconocido la labor del jefe de policía... ...de Castilla y León... ...por impulsar el sistema Biogen de protección a la víctima. Ya se ha definido como el atentado más sangriento... ...en la historia reciente de Egipto. Más de 230 personas han muerto en una mezquita del Sinai. Los atacantes colocaron bombas a las puertas del templo... ...y después comenzaron a disparar a todos aquellos... ...que intentaban huir de la masacre. Hay al menos 235 muertos y más de un centenar de heridos. De momento nadie ha reclamado la autoría del atentado... ...y el gobierno egipcio se ha reunido de urgencia... ...para abordar el asunto. La próxima edición de las Edades del Hombre... ...en Aguilar de Campo... ...tendrá conexión directa con Madrid. En el marco de la Feria de Turismo Intour... ...Junta y Renfe han firmado un convenio de colaboración. El objetivo es promocionar nuestra comunidad... ...y una de las principales actuaciones es esa. Habrá un tren que conecte Madrid con Aguilar en Palencia... ...mientras dure la exposición de las Edades del Hombre. Un nuevo frente va a cruzar la comunidad esta noche... ...y mañana nos levantaremos aún con algunas precipitaciones... ...pero que irán desapareciendo rápidamente. La tarde de sábado será más soleada... ...aunque también más fría. Las temperaturas bajan claramente en todo el territorio. La intención del Gobierno era claramente dar continuidad... ...al trabajo de José Manuel Maza... ...el fiscal general del Estado que falleció el pasado sábado... ...y por eso apuesta por otro magistrado del Tribunal Supremo... ...que pertenece a la misma sala. El Consejo de Ministros ha propuesto al palentino Sánchez Melgar... ...como sustituto de Maza y así será. Con 35 años de carrera judicial... ...Melgar fue durante cinco de ellos... ...el presidente de la Audiencia Provincial de Ávila. Tras la propuesta formal del Consejo de Ministros... ...harán falta dos semanas para cumplir con los trámites... ...que exige la ley. Un informe del Consejo General del Poder Judicial... ...sobre el candidato y una comparecencia... ...ante la Comisión de Justicia del Congreso. Eso sí, estos son meros trámites... ...ya que Julián Sánchez Melgar... ...cumple con los dos requisitos exigidos. Tiene más de 15 años de experiencia... ...y es un jurista de reconocido prestigio. No es necesario ni está en el procedimiento... ...que los nombramientos que corresponden al Consejo de Ministros... ...hayan de consensuarse. Es un magistrado de larguísima carrera... ...magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo... ...desde hace 17 años... ...y por lo tanto yo estoy convencido... ...que el señor Sánchez Melgar va a concitar... ...el apoyo unánime... ...del mundo del derecho, de la justicia... ...y en este caso estoy seguro... ...que los grupos parlamentarios de Ciudadanos... ...y de PSOE... ...conocen al señor Sánchez Melgar. El Gobierno elige... ...entre los antiguos compañeros de José Manuel Maza... ...en la Sala de lo Penal del Supremo... ...al que será su sustituto... ...Julián Sánchez Melgar Palentino... ...de 62 años, muy ligado también a Ávila... ...de donde fue cinco años... ...presidente de su audiencia provincial. Sánchez Melgar suma 35 años de antigüedad... ...en la carrera judicial... ...ha estado destinado en la Audiencia Territorial de Barcelona... ...ha sido magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria... ...y desde el año 2000 es magistrado del Supremo. El Asala Penal del Alto Tribunal... ...fue ponente de la doctrina Parot... ...que prolongó la estancia en prisión de los encarcelados... ...con las penas más elevadas... ...sobre todo terroristas... ...y emitió un voto oponiéndose a la aplicación de la doctrina Botín... ...que impidió que el exbanquero fuese a juicio. Conocida la propuesta del Gobierno... ...ahora el Consejo General del Poder Judicial... ...tendrá que emitir informe. Después Sánchez Melgar tendrá que comparecer... ...en la Comisión de Justicia del Congreso... ...aunque ninguno de estos dos trámites... ...que puede prolongarse unos 15 días... ...podrá impedir su nombramiento... ...porque el único requisito... ...es que sea un juez de reconocido prestigio... ...y que tenga al menos 15 años en la carrera judicial. Además de la propuesta de nombramiento de Sánchez Melgar... ...el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley... ...por el que los fiscales se encargarán de recibir y gestionar... ...las órdenes de investigación europeas. Se trata de la transposición de una directiva comunitaria... ...con la que reciben la competencia... ...sobre las peticiones que haga la justicia de otros países. Busca mejorar la investigación de delitos transfronterizos... ...cambiando el sistema actual... ...en el que las órdenes rogatorias se reparten... ...entre fiscalías y juzgados. El Tribunal Supremo ha asumido finalmente... ...todas las causas contra políticos catalanes... ...acusados de rebelión por el proceso independentista... ...hasta ahora de eso se encargaba la Audiencia Nacional. Así el alto tribunal tendrá que decidir... ...el destino de Oriol Junqueras... ...y el resto de los ex consellers de la Generalitat... ...que se encuentran en prisión... ...además del caso de los líderes de la ANC... ...y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuisat. La Audiencia Nacional sólo continuará... ...con la causa por sedición... ...contra el ex mayor de los Mossos, Trapero. Esta grúa retiraba el coche que el presunto asesino... ...condujo desde Alemania hasta Binaroz, en Castellón. Un hombre de 40 años y nacionalidad alemana... ...que se desplazó hasta aquí sólo para matar a su ex mujer. No tuvo siquiera que cruzar la puerta de la casa... ...desde la verja la disparó y después se suicidó. Con este caso ya son 45 las mujeres que han sido asesinadas... ...este año por sus parejas o exparejas en nuestro país. Mañana se conmemora precisamente el Día Internacional... ...contra la violencia de género... ...pero hoy ya ha habido numerosos actos. En Berlanas, una localidad abulense... ...se han depositado 45 claveles... ...por las 45 víctimas de nuestro país. No ha faltado tampoco una suelta de globos... ...para representar la libertad de los seres humanos. Meninas para las instituciones y colectivos... ...que más han destacado en la protección de las víctimas. La educación es clave para erradicar el machismo... ...y por ello también se ha reconocido el ingenio de los más pequeños... ...porque la violencia contra las mujeres es un problema de todos. Concienciar a toda la población de la necesidad... ...de hacer cualquier tipo de denuncio, cualquier tipo de comunicación... ...cuando se tenga conocimiento de algún acto de estas características. La gala regional ha contado con la asistencia de los subdelegados... ...del gobierno de las nueve provincias de Castilla y León... ...también con una amplia representación de instituciones y colectivos... ...que trabajan en este campo. Lo fundamental es poder actuar frente a los primeros síntomas. Es importante el reconocimiento de las primeras señales de ofensa... ...de injuria o de insulto. Es importante el apoyo a quien sufre violencia de género... ...y es importante el rechazo al maltrato y a quien lo provoca. Este año ninguna mujer ha sido asesinada en Castilla y León... ...por violencia machista, pero el problema sigue ahí. 1.153 mujeres afrontan su día a día con protección policial. 421 con el servicio de atención por teléfono móvil... ...y 52 hombres llevan brazaletes electrónicos... ...para impedir que se aproximen a sus víctimas. Ya ven que para visibilizar este problema e intentar ponerle freno... ...se suceden los actos de condena y de concienciación. Esta misma tarde en Zamora ha tenido lugar este acto... ...en la Plaza de la Constitución. Organizado por Mujeres en Igualdad... ...se ha leído un manifiesto de sensibilización... ...prestando especial atención a las mujeres rurales. Y el presidente del gobierno ha emplazado hoy a toda la sociedad... ...a que esté vigilante para detectar gestos en el entorno habitual... ...que puedan ser violentos. Lo ha dicho Mariano Rajoy en una entrega de reconocimientos... ...a personalidades e instituciones que luchan contra este terrorismo machista. Entre ellos se ha reconocido al Jefe Superior de Policía de Castilla y León... ...por impulsar el sistema Biogen... ...una red de protección de víctimas y de hijos por todo el país. Sabemos que esta es una violencia que no entiende de edad, profesión, color de piel o lugar de nacimiento. Por eso tenemos que estar muy atentos ante cualquier acto de violencia de género a nuestro alrededor... ...para identificarlo y desterrarlo. Ocho de cada diez mujeres logran salir de la violencia... ...pero queremos que sean diez de cada diez y que todas cuenten con nuestro apoyo. En Salamanca el Colegio de Abogados y el Colegio de Psicólogos... ...se han sumado al rechazo a la violencia contra la mujer con una concentración. Desde allí se ha resaltado el papel que juegan los hombres en la eliminación de esta lacra. Los hombres no violentos tenemos que estar con las mujeres en la solución. Por eso cuando se planteó en Junta de Gobierno hacer este acto... ...la idea inicial fue con mujeres y en Junta se decidió que sería más llamativo... ...que fuéramos 44 o 45 hombres en este caso los que manifestáramos... ...que estamos también en contra de cualquier forma de violencia con las mujeres. El presidente de Iberdrola mantiene la intención de su compañía... ...de cerrar todas las centrales de carbón que tienen por el mundo... ...incluida, como saben, la de Belilla en Palencia. Esta mañana la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León... ...ha vuelto a lamentar la negativa de la eléctrica para buscar una alternativa a ese cierre. Del Olmo asegura además que es insuficiente retrasarlo hasta el año 2020. Iberdrola, como no puede ser de otra manera, tiene que ser de lealtad mutua y recíproca. Creo que a veces hemos traspasado esa línea de lealtad... ...pero yo confío en que Iberdrola siga apostando por el empleo. Ayer tuvo un gesto pequeño, que era que hasta el 2020 no cierra... ...pero vamos, para mí es totalmente insuficiente. Sobre la reunión en el ministerio con el presidente de Iberdrola... ...y a la que fue Juan Vicente Herrera ayer, ha opinado hoy Luis Dudanca. El secretario del PSOE en Castilla y León critica la cita... ...porque cree que no ha sido de utilidad. Ante la petición de apoyo por parte del gobierno para sacar adelante... ...un decreto que frene el cierre de Belilla... ...Tudanca duda de que realmente ese sea el objetivo. Que todo esto no era nada más que para tratar de justificar... ...el regalo de nuevos incentivos a las eléctricas... ...pero no para impedir el cierre de las térmicas... ...sino para alargar la vida útil de las centrales nucleares... ...hasta los 60 años, que es lo que verdaderamente busca... ...el señor Nadal con este Real Decreto. El desempleo juvenil se dispara en Castilla y León... ...roza el 35% para los menores de 35 años. Cifras que ha presentado esta tarde UGT. Según el sindicato, son necesarias fórmulas eficaces... ...para que este sector se incorpore al mercado laboral. Es muy fácil decir por la Administración, por la Junta de Castilla y León... ...que se viene quejando de una forma continua de la despoblación... ...que tenemos en nuestra comunidad autónoma... ...de que por qué no se fija población y por qué los jóvenes no se quedan. Pues no se quedan porque aquí no hay alternativas... ...a buscar un empleo, un empleo estable y de calidad. Aquí le exigimos a la Junta de Castilla y León... ...que se deje de quejar, que se deje de mirar para otros lados... ...y que verdaderamente actúe con políticas... ...para que nuestros jóvenes puedan quedarse. Declaraciones del secretario regional de UGT... ...en la Escuela Participativa de Jóvenes de Castilla y León... ...que se celebra en Zamora durante todo el fin de semana. Unas jornadas en las que se debatirá... ...sobre la situación sociolaboral de los jóvenes de la comunidad. En este sentido, el sindicato ha pedido para la Garantía Juvenil... ...un seguimiento actualizado con datos de inserción... ...y una evaluación para su mejora continuada. Los presupuestos de la comunidad siguen tramitándose... ...en las Cortes de Castilla y León. Hoy ha comenzado el debate sobre las 2.800 propuestas... ...que han presentado los partidos para retocar esas cuentas... ...las llamadas enmiendas parciales. De todas las que se han puesto hoy sobre la mesa... ...sólo han salido adelante las que llevaban la firma... ...del Partido Popular. La ordenación del territorio ha vuelto a enfrentar al PP... ...y al resto de los partidos, en este caso... ...por una enmienda parcial a los presupuestos... ...firmada por los populares. Solo habrá dinero para las mancomunidades... ...si se convierten en mancomunidades de interés general... ...es decir, todo lo que no se haga a mayor gloria... ...del consejero de Presidencia... ...no va a contar con financiación para los ayuntamientos... ...y esto es lamentable. No confunda usted esto, lo que trata es un fondo voluntario... ...para aquellos que apliquen economías de escala... ...que creo que es algo bastante razonable... ...para prestar servicios de forma mancomunada... ...puedan tener acceso a unos recursos adicionales. Podemos tampoco entiende esta propuesta... ...cuando faltan por determinar cuestiones básicas. No sabemos cómo se va a repartir este dinero... ...sin saber el tipo de servicios... ...que van a integrar estas mancomunidades. Entre las enmiendas presentadas... ...una del PSOE que pide que se reclame al gobierno... ...el dinero que no ha llegado a Castilla y León... ...debido a la amnistía fiscal. Podemos por su parte ha reclamado más fondos... ...para la lucha contra la violencia de género... ...en las administraciones locales... ...y mientras Ciudadanos... No es posible saber las inversiones que aprobamos hoy... ...qué efectos van a tener en los próximos años. Y así seguirá porque su enmienda pidiendo más información... ...para los partidos no ha salido adelante... ...hoy sólo lo han logrado las de los populares. También en las Cortes se ha constituido la comisión... ...que va a asesorar sobre los actos previstos... ...para la conmemoración del 35 aniversario... ...del Estatuto de Autonomía... ...que serán en febrero del año que viene. En esta reunión ha participado... ...la actual presidenta de las Cortes... ...otros antiguos presidentes, políticos de la comunidad... ...y también rectores de universidad. Es la metáfora del día... ...pensamos demasiado en comprar... ...o visto de otro modo... ...el consumismo nos ha sorbido el seso. Dos actores, desesperados por encontrar... ...más y más ofertas... ...han sorprendido a los compradores... ...en el centro de Madrid... ...y tal vez les hayan hecho reflexionar. Greenpeace está detrás de esta acción... ...para recordarnos que el consumo voraz... ...no nos hace felices... ...sino todo lo contrario... ...y que el Black Friday... ...se nos ha ido de las manos. Es una campaña para mostrar... ...la cara B del llamado Viernes Negro... ...una jornada que llegó en 2013 a nuestro país... ...y que desde hace un par de años... ...no solo se limita a las compras por internet... ...los descuentos ya se aplican... ...en las tiendas tradicionales... ...y hasta los negocios más pequeños... ...hacen sus ofertas. La noticia económica... ...patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León. Unirse al enemigo o morir. El que no sea una Black Friday... ...sabe que tiene una semana desastrosa. El pequeño comercio... ...en las principales capitales de Castilla y León... ...vuelve a hacerlo por tercer año consecutivo... ...los descuentos de hasta el 50%... ...animan a comprar. Me gustaría más que la idea fuera española... ...porque ya está bien, ¿no? Pero bueno, si es americana y es más barato... ...ya está. Te sale como a 10 euros más barato, por ejemplo... ...y me compro unos pantalones que es genial. Muchos han esperado a este Viernes Negro... ...para comprar sobre todo ropa, teléfonos... ...y aparatos de electrónica... ...pero las rebajas llegan incluso... ...a productos de dietética. Y hoy con el 20% del Black Friday... ...se nos queda en 11,24. Es un buen ahorro... Hay gente que ha venido esta semana... ...y al ver los carteles han decidido dejarlo para hoy. El Black Friday se convierte en un gancho... ...para los negocios locales. Pues este año es el primero... ...y la verdad es que me animé... ...porque digo, bueno, pues es una forma... ...de enseñarles los tratamientos que tenemos... ...a gente que habitualmente no se los hace. Aunque se puede comprar por Internet... ...hay quienes prefieren ir a las tiendas. Me resulta más fácil... ...que en Internet se agota todo súper rápido. Así aseguran llevarse a casa la bolsa cargada... ...un tercio de estas compras serán regalos de Navidad. Jamás utilice una red Wi-Fi pública... ...para hacer una compra en Internet... ...y a la suya de casa, protéjala. Al final, buena parte de la seguridad de las redes Wi-Fi... ...se basa en lo compleja que sea la contraseña. Solo compre cuando conozca la página web. Si le llega un correo de una tienda... ...puede verificar que efectivamente... ...se trata de ese comercio. Basta, por ejemplo, con que cojamos la URL del enlace de la oferta... ...la pongamos en el navegador... ...y, por ejemplo, con otro navegador... ...busquemos en Google la tienda oficial... ...y comprobemos simplemente que se trata de la misma dirección. Importante conocer la política de privacidad de esa web... ...su dirección fiscal... ...o los medios de pago que nos deja utilizar. Lo más seguro es pagar con tarjeta... ...o a través de plataformas como PayPal. Evite abonar el dinero en efectivo. Y cuando vamos ya a dar los datos de la tarjeta... ...debemos verificar que estamos en una conexión cifrada segura... ...es decir, que esos datos bancarios se envían de forma segura... ...bien a través de una pasarela de un banco... ...o a través de la tienda... ...pero de esa forma totalmente segura... ...con el candadito verde cifrado de la tienda. Normalmente me ha ido todo bien... ...o sea, no he tenido ningún problema... ...ni me han estafado de momento, vamos. Yo creo que no es un método seguro... ...porque dices todos tus datos... ...y estás expuesto, expones tus datos en Internet. Estos días de ofertas proliferan los timos o los fraudes. Desde hacerse con nuestros datos personales o bancarios... ...para usos fraudulentos... ...hasta, pues eso, tiendas online falsas... ...que venden productos que no existen. Comprar en Internet es seguro... ...pero siempre con precaución. Ya se ha publicado el calendario que fija los días festivos... ...en los que se abrirá el comercio el año que viene. Y esta vez las fechas llegan con una novedad. Se abrirá el 25 de noviembre, el domingo posterior al Black Friday. Además, el 7 y el 14 de enero, el 29 de marzo, que es jueves santo... ...24 de junio, 1 de julio y todos los domingos de diciembre... ...a excepción del primero. A todos ellos hay que sumar seis festivos más... ...de los que disponen las localidades declaradas... ...de gran afluencia turística. Llegaron a la provincia palentina hace ahora 25 años... ...y hoy han recibido un premio a toda su trayectoria empresarial. La Confederación de Organizaciones Empresariales de Palencia... ...ha entregado ese galardón a los responsables del Grupo Siro... ...una de las empresas agroalimentarias más grandes de nuestra comunidad. Los homenajeados han mostrado muy agradecidos por este premio... ...concedido por la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales... ...para reconocer sus más de 25 años de trayectoria. Eso sí, ellos han asegurado que están empezando... ...y que aún les queda mucho por hacer. Han defendido la necesidad de apoyar a los emprendedores... ...como uno de los principales motores de la economía... ...tanto palentina como de Castilla y León... ...especialmente en el sector agroalimentario... ...lo que ayudaría, por un lado, a asentar población en el medio rural... ...y por otro, a mejorar la situación económica. No hemos hecho más que empezar. O sea que, el agro como foco de nuestro futuro... ...la sostenibilidad medioambiental, económica y social... ...y construir una empresa que la sociedad quiera que existamos. Durante la entrega de un vehículo eléctrico al Ayuntamiento de Palencia... ...el director de comunicación de Renault España, Jesús Presa... ...ha anunciado que en 2018 conmemorarán los 40 años... ...de la factoría del rombo en Villamuriel de Cerrato. Será un año de buenas noticias para Palencia. No se especifica si se recuperará el cuarto turno... ...pero sí se habla de un largo futuro para una planta referente. Hablaremos de muchas cosas durante el año 2018... ...pero te puedo garantizar que, si las cosas continúan bien... ...la fábrica de Palencia tiene para muchos, muchos años. Falsa alarma esta tarde en el centro de Londres... ...lo que en principio parecía un atentado originaba el pánico... ...en la estación de metro de Oxford Circus. Es la zona más concurrida de la ciudad con decenas de comercios... ...y más hoy que se celebra el Black Friday. En un primer momento, cientos de personas han sido desalojadas... ...por unos supuestos disparos... ...pero después la policía ha confirmado que no hay... ...ni sospechosos, ni disparos, ni víctimas. En Egipto también se ha desatado el pánico hoy... ...pero esta vez lamentablemente por el que ya se ha convertido... ...en el atentado más sangriento de la historia moderna del país. Al menos 235 personas han muerto en un ataque contra una mezquita... ...en el norte del Sinaí. El número de heridos ya supera el centenar. Así ha quedado la mezquita después del atentado. Es viernes, día de la oración y el templo estaba lleno de fieles. Según cuentan los testigos, varios hombres detonaron un explosivo... ...y después comenzaron a disparar a los supervivientes. Hay al menos 235 muertos y más de un centenar de heridos. Ha ocurrido en la provincia del Sinaí, una de las zonas más violentas de Egipto. Los militares y la policía devolverán la seguridad y la estabilidad... ...con poder absoluto en corto periodo de tiempo. Vamos a tomar represalias. Responderemos a este ataque con una fuerza brutal... ...para enfrentar a estos terroristas extremistas. Son las palabras de Abdel Fattah al-Sisi, quien ha prometido venganza. Drones del ejército han matado al menos a 15 de los presuntos implicados en el atentado. Una matanza que ha conmocionado al mundo. La Casa Real expresaba por Twitter su solidaridad con las víctimas... ...de este atentado irracional y despiadado. Pero no ha sido el único acto terrorista que ha sufrido este país. Desde el año pasado, Egipto está en estado de emergencia... ...debido a una serie de atentados contra los cristianos coptos. Argentina ya da por muertos a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan... ...aunque la Armada todavía no ha confirmado oficialmente su fallecimiento. Siguen buscando la nave un día después de que se conociera... ...que sufrió una explosión el 15 de noviembre, el día de su desaparición. El gobierno de Mauricio Macri se plantea cesar a la cúpula de la Marina Argentina... ...por la gestión de este suceso. Será, eso sí, una vez que encuentren los restos del submarino. Más de 2.800 personas mueren en España cada año... ...por causa de la resistencia a los antibióticos. Una cifra que en las próximas décadas podrá alcanzar las 40.000 muertes. Un problema que se ha convertido de salud pública... ...debido principalmente al abuso de los medicamentos... ...y al uso inadecuado de ellos en la agricultura y en la ganadería. Lo hacemos sin pensar, consumimos antibióticos sin control... ...y a veces sin prescripción médica. Un error inmenso es que sirven para los resfriados... ...o que sirven para los catarros, para cosas que son víricas... ...y que no tienen ningún tipo de utilidad los antibióticos. Por eso es fundamental la concienciación de los profesionales... ...al prescribir y de los pacientes al consumir. El abuso de los antibióticos ya ha provocado resistencias... ...a algunos de ellos. Y lo peor son las complicaciones que se preven. Hoy son intervenciones quirúrgicas sencillas. Algún experto ponía el ejemplo de una apendicitis. En el futuro pueden ser un problema. Por ese carácter invasivo, insisto, si no somos capaces... ...de revertir la tendencia creciente cada vez más... ...en las resistencias a los antibióticos. Pero no solo en el sector sanitario está el problema. Otro de los puntos de mira es la agricultura y ganadería. Sí que es verdad que los animales, los genes tienen esa resistencia... ...y lo que hacen es diseminar a los humanos en distintos... ...pero no por los alimentos, por el agua, por otro tipo de transmisores. Ante este panorama, los principales objetivos son frenar la resistencia... ...e investigar nuevos medicamentos. Desde el año 2014 se está llevando a cabo a través de un plan nacional... ...integrado por 80 acciones. La Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos... ...está conmemorado hoy su 50 aniversario. Comenzó formando a ingenieros técnicos de obras públicas... ...pero con el paso del tiempo ha incrementado notablemente... ...su cartera de titulaciones y también el prestigio del centro. Sin embargo, la crisis le ha pasado factura... ...con el declive de las profesiones relacionadas... ...con el sector de la construcción. De los 120 titulados que anualmente salían de sus aulas... ...a finales de los 90, se ha pasado hoy por hoy... ...a tan solo una treintena. La Universidad de Burgos tiene muchas fortalezas... ...y una de ellas es las ingenierías, ¿no? Todas ellas, realmente es un campus muy tecnológico... ...muy avanzado, admirable... ...muchas veces el rector lo recuerda... ...con muy buenos resultados en investigación para el tamaño. Cada vez más estudiantes españoles se lanzan a aprender japonés... ...y hoy una quincena de ellos han tenido que demostrarlo así. Es el concurso de oratoria en japonés... ...que organiza la Asociación Cultural Hispano-Japonesa... ...y la Embajada Nipona en Madrid. Cada uno tiene cinco minutos para disertar... ...sobre un tema libre en japonés. Entre los participantes una estudiante vallisoletana... ...de internacionalización. En juego está un viaje de ida y vuelta al país del sol naciente. Empecé porque la verdad es que el idioma me llamaba mucho la atención... ...y decidí estudiar un idioma asiático... ...porque sus culturas me parece que pueden ser muy beneficiosas... ...para la nuestra porque son muy distintas... ...y me apetecía conocerlo un poco más. Así que me gustaría estar un tiempo allí... ...para conocerlo desde dentro... ...y vivir su día a día de verdad para conocerlo de mejor. En la Feria de Turismo Intour... ...estas empanadillas hindúes... ...y otros pinchos tradicionales del país invitado... ...han servido como lazo para acercar su gastronomía... ...a nuestra región. Los han maridado con vinos de Valladolid. Una combinación perfecta para saber más de la India... ...y conocer los paisajes y monumentos que ofrece al turista. España ya cuenta con un vuelo directo hasta el país asiático. Estamos aquí para mejorar las perspectivas de turismo... ...en nuestro país. Espero que en un futuro cercano... ...consigamos sumar más visitantes... ...y además mejore la interacción y cooperación... ...entre Valladolid y la India... ...y por supuesto entre España e India. El trayecto de tren Madrid-Valladolid... ...es uno de los más frecuentados de toda España... ...así lo ha asegurado hoy en Intour el presidente de Renfe. En su compromiso por reforzar el turismo de interior de Castilla y León... ...la compañía ha firmado un convenio de colaboración con la Junta. Una de las iniciativas será poner en marcha... ...el Tren de las Edades del Hombre... ...para facilitar el acceso el año que viene... ...hasta Aguilar de Campó. Castilla y León es líder en alta velocidad. La red supera ya los 700 kilómetros de vías. Hoy Renfe vuelve a dar la mano a la comunidad... ...porque aseguran que somos un destino claramente en alza. Tenéis tantas cosas que ofrecer al resto de España... ...y a otros muchos destinos internacionales... ...que el ir de la mano con vosotros... ...es sin lugar a dudas una apuesta ganadora. Las conexiones de Valladolid y Segovia con Madrid... ...están en el top de las rutas con más usuarios de España. Por número de viajeros la relación punto a punto Madrid-Valladolid... ...es la séptima más importante de 5.500... ...y la relación Madrid-Segovia la decimoquinta. La Junta pretende aprovechar precisamente... ...el enclave estratégico entre el centro y el norte del país. Un acuerdo que nos permitirá poner en valor... ...la marca turística Castilla y León... ...asociándolo a los eventos más importantes... ...más significativos, a las conmemoraciones culturales. Renfe explica su compromiso. Descuentos especiales y ofreciendo campañas promocionales... ...para facilitar a los viajeros, a los turistas... ...un acceso fácil, rápido, cómodo. En 2016 casi 8 millones de viajeros... ...utilizaron el tren como punto de partida... ...o de llegada en la comunidad... ...y esa cifra sigue creciendo año a año. Acaba de conseguir su segundo Sol de la guía Repsol... ...y todo gracias a las setas. Les hablamos de Lucía Martín... ...del restaurante El Empalme de Río Negro del Puente... ...en Zamora... ...que ha abierto hoy la primera jornada de Zamora Micológica. Esta experta cocinera ha destacado... ...que la grave incidencia de la meteorología... ...en la producción de setas este año... ...es un toque de atención de la propia naturaleza... ...para que empecemos a cuidarla. Castilla y León es una despensa micológica... ...menos este año que somos pobres por el medio ambiente... ...pero podemos acudir a otro tipo de productos... ...de hecho se acaban de traer ahora suillos... ...e ir buscando otras ramas de la micología... ...no solamente el boleto seduiles y el pinícola... ...que son los que ahora no vemos... ...tenemos otros boletos en el campo que podemos acudir. Dar visibilidad a las mujeres en el mundo de la música... ...es el objetivo de un concierto... ...que ha tenido lugar esta tarde en Segovia. Pretende realzar la imagen de la segoviana María de Pablos... ...una compositora cuya obra fue silenciada... ...en los años previos a la Guerra Civil. Melodías que ha interpretado hoy... ...la Escuela de Música y Danza de la Ciudad. Los ministerios de Exteriores y de Defensa... ...han recibido ataques cibernéticos... ...pero no han afectado a información sensible. Lo ha negado tangentemente hoy el director del CNI... ...Félix Sanf Roldán de visita en Astorga... ...donde ha recibido un reconocimiento de la ciudad... ...y el premio del Faro Astorgano. Allí el jefe de la inteligencia española... ...también ha matizado que durante el conflicto catalán... ...no ha habido ciberataques... ...pero sí manipulación desde las redes sociales... ...procedentes de Rusia... ...y que podrían repetirse durante las elecciones del 21 de. Nadie puede asegurar que sea desde el Estado... ...si va a pasar algo... ...pues bueno, las redes sociales seguirán abiertas a todo el mundo... ...porque todos nosotros hemos querido que las cosas sean así... ...por las redes sociales podrá circular... ...buena información, mediana información y mala información... ...por las redes sociales va a haber mucha gente... ...que pretende influir en nuestra propia opinión. Es un espectáculo teatral... ...pero está pensado para ser escuchado más que visto... ...de hecho los espectadores... ...reciben un antifaz cuando entran a la sala... ...para que se puedan concentrar mejor. Es el último trabajo del actor Sergio Pérez Mencheta... ...que se mete en la piel de un locutor de radio... ...para dar voz al verso de Mario Benedetti. Hoy es martes 13 de noviembre... ...como si de un programa de radio nocturno se tratara... ...la voz de un locutor desgrana retazos de su vida... ...es Leandro Estevez, en la piel de Sergio Pérez Mencheta... ...y el programa en sí, 10 poemas de Mario Benedetti... ...experto en convertir lo cotidiano en poesía. Nace un poco de la necesidad de hablar de la libertad de expresión... ...del uso de la palabra, del desuso de la palabra... ...del mal uso de la palabra... ...y evidentemente de cuando nos impiden... ...utilizar la palabra para poder expresarnos... ...por medio de una reglamentación... ...que ahora lo llamamos ley mordaza. A voz en cuello es un espectáculo teatral... ...para ser visto por los oídos... ...tanto que el público recibe a la entrada un antifaz... ...oscuridad e intimidad para centrarse en la palabra... ...y en los versos musicados indirecto. Nos permite imaginar todo lo que se está contando... ...hacemos nuestra propia novela... ...nuestra propia película interna... ...y eso creo que para mí es el paradigma del teatro... ...es el lugar donde el público hace mucho trabajo... ...desarrolla la imaginación, se va, viaja... ...con la imaginación. En Valladolid el cantante local José Carreño... ...pondrá música al poema Defender la Alegría... ...en una función que defiende la palabra... ...en tiempos de medias verdades... ...y lenguaje políticamente correcto. Y una última propuesta cultural... ...la de los estrenos de cartelera para esta semana... ...entre las películas más esperadas... ...la última en la que vemos a Penélope Cruz... ...asesinato en el Orient Express... ...basada en una novela de Agatha Christie... ...con cine les dejamos feliz fin de semana. Adiós. Un pasajero ha muerto durante el que iba a ser... ...un magnífico viaje a través de Europa... ...y todos son sospechosos... ...¿logrará el detective Poirot... ...encontrar al asesino antes de que vuelva a actuar? No, 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 por supuesto que no... ...pero estaba perfecto de salud... ...eso sí, tenía enemigos. En efecto. La película, dirigida por Kenneth Branagh... ...reúne a grandes estrellas como Johnny Depp... ...Miselle Pfeiffer, Penélope Cruz... ...judy Dench y William Dafoe. Nadie sabe realmente a qué se dedica Joe... ...un solitario ex-marine y es agente del FBI... ...su tiempo lo pasa salvando a mujeres... ...que son explotadas sexualmente... ...aunque para ello utilice métodos poco ortodoxos. Me ha dicho que eres cruel. ¿La víctima tenía alguna identificación? Ocho años después, regresa una de las sagas de terror... ...más populares de la gran pantalla... ...el temido Jig atrapará cinco personas... ...y las enfrentará a una serie de sangrientos juegos. Y otro regreso, el del oso Paddington... ...que se mete en apuros intentando buscar un regalo... ...para su tía. El malvado Hugh Grant se interpondrá en su camino... ...al robar un valiosísimo libro. Si alguien reconoce a un criminal, somos nosotros. Es un maestro de misdad. Esto es romper con la legalidad. No hemos roto nada. ¿Dónde crees que vas, oso? Paddington nos ayudaría sin dudarlo si lo necesitáramos. Busca lo mejor de todos nosotros. Si alguien piensa. No haremos ... ¡Gracias!